Sin dificultad A otra dimensión Insondable profundidad De cosas que nos pesan Es un largo amanecer Y faltan las respuestas Hay cosas que no tienen explicación Todos estamos en la búsqueda De algo inalzable Es el amor lo que trasciende al fin Estas noches de luna no son Para despediciar Hoy lo incierto se vuelve camino Y me dejo llevar ¡Ándale! Subterráneos caminos Y desconocidas fuerzas Hacen su magia yo y acá Nos entregamos al misterio De las cosas que queremos encontrar Son las estrellas las que ahuecan Con toda certeza Es el amor lo que trasciende al fin Estas noches de luna no son Para despediciar Hoy lo incierto se vuelve camino Y me dejo llevar Estas noches de luna no son Para despediciar Hoy lo incierto se vuelve camino Y me dejo llevar Estas noches terminan en mar Hoy me embraga lo inmenso de estar Estas noches de luna no son Para despediciar Estas noches de luna no son Para despediciar Estas noches de luna Estas noches de luna no son Estas noches de luna no son